Arrabal, arrabal amargo que me has clavado en una cruz. Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas y sueños, tu noche se encierra a ver en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja ama de selva, están en flores para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más. A nadie le digas que ya no me quieres, si a mí me preguntan diré que vendrás. Y así cuando vuelvas mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todos te esperan ansiosos, mi planca casita y el viejo rosal. Y como de nuevo alivia sus penas, vestido de tierra, mi lindo arrabal. Rincóncito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja ama de selva, están en flores para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más.